Compares Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y así suena este cumbión Y no lo olviden, unidos cambiamos vidas Compares les voy a contar, de unos chavitos especiales, con mucho carisma a donde quiera que ellos se hallen Ellos son los ladrilleros y trabajan honradamente, echan ganas a la escuela y se ayudan mutuamente Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, y no lo olviden mi gente, que juntos cambiamos vidas Son los niños ladrilleros, son los niños soñadores, ellos no se dan pa' abajo, son juguetones y siempre alegres Son los niños ladrilleros, son los niños sonrientes, vamos todos a ayudarlos para que juntos logren su sueño Y vamos todos a apoyar Porque todo es posible Y no lo olvides Unidos, cambiamos vida Vamos a hacerlo por aquí así, ahí está Vamos a ver, andan en friega ya mamá No andan en friega los niños ladrilleros, raza Andan en friega los niños ladrilleros, mire Eh, cálmate, cejas Lo primero que llego viendo es la comida Hola, ¿qué andas haciendo Sammy? ¿Cómo? ¿A quién oiga? A cejas Ey cejas, cálmate Pinche cejas Pero es bien agresivo Cuando ustedes se fueron, empezó a arrastrarse y creo que el hocico viene hinchado ¿En cejas? Cuando dejó usted, de ratito ¿Anoche? Sí ¿Alguna abeja? No, nosotros estamos con que una araña o un alacrán ¿Para que hay alacrán? Sí ¿Neta? Sí Hay alacrán No hay a dónde está el arbolote del nido ¿Te lo voy a dar una vuelta? ¿Te ha sido para ti? ¿Te lo voy a dar una vuelta hizo? Este, no, ya espérate para subir este ahí arriba para poder revolver todo ¿Aquí no llovió, no? No No Lo que sí hizo es de amontón calor, porque sí que apenas andamos a mojar Sí, no, estuvo más feo que ayer todavía ¿Aquí llovió, no, Brenda? Sí ¿En qué hora no se va a dar una vuelta? ¿En qué hora no se va a dar una vuelta? ¿Aquí no se va a dar una vuelta? Sí, sí Toma la vuelta Tremelé cámara Es que tomamos la vuelta y el nido ¿En qué hora se va a dar una vuelta? ¿Horrible o no se? Sí, por eso andamos apenas remojando, porque todo el calor es fuerte No hay que la piedra se echará para allá mi amor. ¿Para allá? Si, dísela para allá mi joven. No, para acá no. Si, hasta lo dijimos. Ay, si llueven los niños andan haciendo ladrillos en las paredes de barata. No, para acá no, lo que se hizo fue de montón calor. Es la buena, mira. Y hasta que hora termina de la noche. ¡Temprano! Hasta las 6 de la mañana. No, como aquí ahora se acabamos, Toño. Ya, temprano. ¿Si? Si, pues era poquito ya. Una hora, una hora y media en la llamo. ¡Ay, madre del polvillo! ¿Qué me voy a chingir? ¿Te cansaste? ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? Si, ya no se casas. No, mi amor. No, te cansaste. No, te cansaste. No, me gusta la manga larga. No, te cansaste. Ay, quitaba el polvillo fuerte. Es por si, ya parezco tostada. No. ¿El sol que no me ayuda? Diga, pero yo fui güera. Ah, mira. No, me gusta el polvo. Es lo malo, eh. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Pepechín, que bonito te ves ahí. Que hermoso el pepechín. Gracias. No, no, no. Póngale una cerquita con el hielo, doctor. A ver, la beche. Vamos, la pierna. Muchas gracias. ¿Y hoy cuántos van a ser? Vamos a cargar la tierra. Unos 500, 600 nomás para cargarla. ¿Esa es una piedra o es un terrón? ¿Cuál? ¿Ese grandote? ¿Terrón? ¿Sí? Ah. Se cargó con los terrón. Ah, sí. Y dijo que tiene una barriga con agua. Hola, Juanita. Dije que necesitamos cargar la tierra porque no sabemos si esté pulgosa o estrenosa. Aparentemente se siente buena. A veces le sale piratona, ¿verdad? Y eso porque estaba bien fuerte el sol hace rato. No, eso no se calma. Pero ya. Sí, dijo Toño. Mejor batimos ya cuando se meta el sol porque... No, con el sol. Y después nos deshidratamos. No, imagínese para echarle el camión con pala. No, hombre. ¿Por qué? No, pues, hasta la otra semana. ¿Vemos? ¿No se supone el tiempo? No, mi amor. Como para el jueves. No, hijo. Ni la vía. Ni la vía noche. ¿Quién? ¿Cuánto? No, tuve que dijiste de que aquí no era. Creo que yo mire que era día de San Isidro. Que le canto, dice Ximena. Yo estaba viendo en la alentía. Échate un canto, pues. A ver, voy afinando la verdad. ¿Y el internacional de quién? ¿Del canto? Es como usted, fue día internacional del sueño y no durmió. Pues yo no canto. Mírala. Yo no lo al bully. No, ¿cuál bully? ¿A poco sí cantó? Sí. ¿Sí cantó, Lopita? Ya le digo que usted se pierde todo. No, pues la cámara chismosa no. La chismosa andaba apuntando para otro lado. Ya ve. Y cuando debería apuntar para otro lado, que fue cuando Lopita le dio una patada al... Tobis. No apuntó. A ver, Lupita, échese la melodía. ¿A poco sí cantó? Sí, una melodía triste, ¿eh? Sí. ¿A poco sí canta, Lupita? Dice mi señora, porque yo no miré, ¿eh? Pero... Se avienta sus ruedas ahí cuando... No trae ganas. Lugo, porque tengo un contacto allí en La Voz México. Alas, y ahora, Lupe. No, pues nomás te oírme cantar hasta... Va a capturar La Voz México. Ahí, esa día no contigo. Va a decirle, hey, quería cantante, no chorcista. ¿Se imagina que cantara bonito? No, hombre, ya déjenos ladrillos, va, ya vamos a... Sí. Imagínense con la porra de los niños ladrilleros todo el montón. Sí, no. ¡Ah, bravo! Con eso tiene. Próximo lanzamiento. Hola, Juanita. Hola. Ahí está Dulce Jimena, ahí está Checo. Ahí está el cabezón. ¿Ya apareció? Ahí está el cabezón. Ah, mira, ahí apareció el cabezón, mamá. ¿Quién está? ¡Ay, cejas! ¡A ver, no! Se acuerdan, llegó, llegó corriendo, no sé de dónde. Y luego se sacó a Checo y se arrastraba. ¿A poco? ¿Pero no supieron qué le pasó? No, venía a Checo. No, Checa tiene más bienes que un gato. Pero ven que se electrocutó. Pero no, 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 no. Pero ven que se electrocutó. Pero no, 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 no. Es que a ustedes siempre les pasa eso, ¿verdad? Sí. Aquí sí. Ya mira el Terren otra vez. Mira, lo Tobit tiene... Es que, fíjate lo que usan a la gente que nos sigue, el compa dice, y te nos ha dicho, Lupita, que cuando llega un perrito con trabajos, le echan leche, luego, luego. ¿Quién es eso? Es que ayer dejamos al bebecín sin leche. Ah, fue buen niño. No, Cejas, tú eres bien cargado. Anthony. No, venía. Anthony, ya, Toño, Anthony, ya anda bien sucio, lo voy a meter otra vez a la tina, ¿eh? No, Anthony, vente, amigo. No, él anda feo. ¿Viste, está bien feo? Sí, es bien cargado. Mira, el Tobit también ahí anda. ¡Ah! ¡Pinche Cejas! Es hiperactiva. Sí. Está como el bando. El papá, que casi era. ¿Ah, sí? Oiga, mire, para este niño es como subir un cerro, mire, desde acá subió. Es como subir, para él, como está chiquito un cerro, mire. Mira, mami, pero qué estilo de la güera era, ¿te fijas? Cruzada de pies y todo, era. La güera. No, yo te dije ahorita que lo vi, dije, ya, llevo el chango a mi relevo. Nada. Y nada, que no maleste. ¿Y ya comieron, todavía no, Lupita? No, no, todavía no. ¿Qué van a comer? Este... Papas. Y sopa. Sopa. Le atiné. Así, así, Lupita. Ay, qué raro que le atinaste. Es brujada. Mira, también le es brujo el chango. Se tiene que pegar. Ahora me habló uno que... ¿Un brujo? Sí, un vato que si... Chicotes era cierto que... Que sabía que quería pagarle. No, papá, no, no me dedico a eso. Ya le coló. Mira, tírense tus perritos, baby. No, aquí andaban ahorita jugando. No, a ver cómo no. ¿Cómo le hagas? Toma. No, no, no. A poquita. No, no, no. Bueno, préstamela a poquito. No, 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 no. Este lo traigo. ¿Vas a traer la de bebechín? De Anthony. Que ya tiene la corbata. De Anthony. ¿Y cómo le hicieron o qué? Del bebechín. Del bautizo de Anthony. Del bautizo de Anthony, ¿ví? Lupita, ¿y cuántas escarbadas le da a esa tierra? Ya es la última. ¿Pero cuántas le dio? ¿La yulva? ¿Tres? ¿Siempre son tres? Sí. La batida y dos guatas. ¿Cómo dos guatas? ¿Y para qué? La corbata. Se la voy a poner, eh. Es la corbata de... No, pero no se la han puesto. Pónsela a Juan. Pónsela a Juan. Es que debe llevar un hilo. No puede ser así nomás. Sí, se la amarramos ahí. ¿Qué, Tobi? ¿Qué, bebé? Tienda grande. ¿Qué, tiquita? Ya se, casi, hijo de la chica. La corbata de... No se, casi, no. No. Ay, no. Da igualita. Hombre, mira. Ay. ¿Qué llamamos? ¿Qué? No. Me quedo admirado con Lupita, la neta, eh. ¿Por qué? Pues, oiga, mire todo el montonón que llevas y yo con unos diez o más, yo creo que quince se me hace mucho, sí, mira. Y no para. No, pues, aquí hay que tirarlo ahorita. Grabando de cenar. Tirarlo quiere decir, raza, que hacer, hacer ladrillas. Mira. Ya ven ustedes, tenían pura agua aquí en la tierra. ¿Y si tenían música ahorita antes de que yo llegara? Sí. ¿De quién escuchaban? ¿El radio? No, no. No, 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 no. Ah. A tomar ratos. Es que tienen una tomática en su memoria de esta su pluma. Sí, no manchen ya. Ya me fastidió. Para que nos animen, tenemos que tener una pluma. Estoy alterada. A ver, una de peso pluma. Ah, no me la pide, Brandon. ¿Por qué ha sido internacional con el canto? Andale, Brandon. ¿Ya te? Brandon, no te pide una. Ven para acá, Brandon. Hay lana acá, Brandon, ándale. Ay, yo se la canto, ¿cuál quiere? Se la canto. A ver, Brandon, ¿cuál? Ya perdió, Brandon. No, ya perdió. A ver, una de peso pluma. ¿Cuál es la lupita? A la madre. Estaba jugando. No, tú vas por 50, ¿eh? A la madre. ¿Cuánto vamos? A ver, díganme, ¿cuál es un de peso pluma? No, es que ahorita les pregunté y no quisieron. La de... No, sí. De compa. A la de compa, que te parece esa morra, la que ando bailando sola, me gusta para mí. No, ya se salió. Ella, ella sabe que está buena, que todos andan mirando como baila. No, no, no. Me acerco. No, no, no. Así va. ¡Cómo no! Sígane, Lupita, sígane. Sígane. Al revés. Ganó, Lupita. Miren, ya gané. Gané. La queso. Siga. Y bien enojada. Y me pasó la de queso. ¿Por qué la queso? Para que de su parte que ganó. Ah, yo pensé que querías queso. Mira. Ya vas a comprar de 40 pesos. Ya fue mal. La cantó al revés. Pero cantó. Pero cantó, que es lo importante. Y ustedes no quisieron cantar. Ay, ya no está. Imagínense que hubiera cantado el pedazo del final. No más que no me lo sé. Pero le hacía con el azadón más fuerte. Y ahorita va por 100, Lupita, eh. ¡Ah, la madre! Nomás porque la estoy viendo bien trabajadora, por eso le voy a dar la oportunidad que gane. ¿Ya? Y ahora no me va a decir bruja. Sí, sí. Bueno, sí anda, pero poquito. Mira, mami, ¿cuál trabaja? Sí. Eso es una friega es lo que está haciendo, Lupita. No, yo le voy a quitar agua ahí. No, 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 ¿para qué agua? No, no queda todo de acá. Ya se compone. ¿De qué música eres tú, Lupita? Yo. De todas. No, yo sé. Yo también me gusta de todas. Pero dime tu preferida. Dos. Un ejemplo. Yo antes era de cumbia. Ahora soy de banda. No, ahora eres romántico. Ah, y ahorita soy romántico. Ahorita soy de temerarios. Es que yo no tengo exclusivo. Es que cuando estaba yo chiquilla, mi papá ponía de los amos, los rasos, los inquietos, los originales de San Juan. Sí. Ya no más crecí yo. Fue primavera, temerarios, este grupo laberinto, los príncipes azules y varias. Los príncipes eran los ángeles, ¿no? No, hay una que se llama los príncipes azules. Ángeles azules. Y príncipes no hay. Ya los hice. Hay los príncipes del trópico. Del trópico. Eh, me deben el nombre. Los príncipes del trópico. ¿Qué pasó? Los príncipes del trópico, no los príncipes. Pues sí, pero acá Lupita ya les puso azules. Estas azules. Ya me deben el nombre. Mira qué bonito árbol. Pero dime un grupo, Lupita. ¿Qué grupo? No, es que me va a poner a cantar uno de ellos. No, dígame qué grupo no lo voy a poner a cantar. Si no quieres. ¿La locura? Sí. No, pero voy a perder. ¿Va a perder? Sí, exacto. ¿Qué grupo? No es que me sepan nomás de un pedacito. Checo.